Comienza un nuevo ciclo de conferencias sobre la historia del arte en la diócesis Orihuela Alicante. El Museo de Arte Sacro ha organizado el ciclo de conferencias Arte, Historia y Patrimonio Cultural, Jóvenes Investigadores, que se desarrollará a lo largo de todo el curso 2017-2018 y que tratará sobre distintos aspectos de la historia del arte en la diócesis de Orihuela Alicante. En este sentido se expondrán los resultados de nuevas investigaciones en estos campos realizadas por jóvenes investigadores que realizan actualmente sus tesis doctorales, trabajos de fin de máster o trabajos de fin de grado con los fondos artísticos, patrimoniales y documentales de la diócesis. Las primeras intervenciones que se van a desarrollar en el Museo de Arte Sacro Palacio Episcopal de Orihuela versarán sobre aspectos inéditos del patrimonio artístico y cultural diocesano. En primera instancia este jueves 26 de octubre a las 8 de la tarde tendrá lugar la disertación, una nueva atribución al pintor Jerónimo de Córdoba en Orihuela, que tratará sobre una tabla renacentista de la Sagrada Familia. Conservada en la Sala de Arte Renacimiento del Museo, atribuida hasta la fecha al taller de Juan de Juanes. La conferencia correrá a cargo de Pablo López Marcos, graduado en Historia del Arte y máster en Educación y Museos por la Universidad de Murcia, quien desarrolla actualmente su labor profesional en la Galería Uffizi de Florencia. La segunda de estas conferencias será ya en noviembre, concretamente el jueves 23 a las 8 de la tarde en el Museo de Arte Sacro. En ella se contará con la presencia del joven investigador licitano Fernando Penalba Martínez, graduado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, quien intervendrá en este ciclo de conferencias con la disertación El órgano en la Iglesia Parroquial de Santa Justa de Orihuela, del barroco al academicismo, que tratará sobre el antiguo órgano que conservaba la parroquia oriolana y su transformación a la actual. A lo largo de todo este curso 2017-2018, el Museo de Arte Sacro tiene como objetivo seguir ofreciendo aquellas investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad sobre temáticas diocesanas y que resultan de gran interés para conocer mejor su riqueza artística, patrimonial e histórica. Esta actividad es posible gracias a la colaboración existente con el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia.